El 16 de junio está previsto que el Consejo Empresarial de la Competitividad celebre su última reunión antes de las vacaciones de verano. Aunque la cumbre ya había sido programada, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas ha aumentado el interés de esta cita, debido al nerviosismo empresarial que ha generado el auge de lo que ellos llaman izquierda radical en las urnas. En la reunión se espera la presencia de los presidentes de gigantes comerciales como Inditex o el Corte Inglés. También estarán en la reunión los máximos dirigentes de bancos como la CAIXA o Santander. Otro sector con nutriga presencia en la cita del 16, J será el de la construcción, ya que AX y Ferrovial forman parte del CEC. Pero hay más. Otras compañías con representación en el CEC son Mango, Repsol, Acciona, BBVA, Mapfere, Planeta, AX, Ferrovial, Mercadona, Iberdrola, Barceló, Prensa Ibérica o Abas Media. Desde una de las empresas que forma parte de este organismo reconocen que se anticipaba una mayor fragmentación política, pero no un resultado como el que estamos viendo. Dudo que hablemos de otra cosa, hay mucho nerviosismo. Esto es una reunión del IBEX 35 para tratar el tema de la subida del progreso de Podemos.